Hay dos alternativas, la primera es una reforma administrativa del municipio a través de la cual se cree el archivo general municipal, esta es la ideal, la segunda es crear un archivo general que dependa de otra dependencia, generalmente una secretaría de gobierno o una secretaría general para que cumpla las funciones de archivo municipal, esta no es tan buena porque generalmente esos archivos no terminan cumpliendo a cabalidad la función que les ha sido asignada. El Archivo General de la Nación le ha recomendado a las autoridades municipales que se vayan por la primera vía, es decir, hacer una reforma administrativa que cree un archivo general municipal que cumpla las funciones de la ley. Pues en general podríamos decir que hay un incumplimiento generalizado de la Ley General de Archivos, la mayoría de los territorios tienen un grado muy bajo de cumplimiento de los diferentes aspectos de la función archivística. Desafortunadamente no hay una adecuada gestión de los documentos y de los archivos por parte de las administraciones municipales. No se ha formado adecuadamente a los gerentes públicos, es decir, a los alcaldes y gobernadores en la importancia de los archivos públicos para la administración, pero también para la sociedad. No existe, por ejemplo, cargos establecidos de archivista en los entes territoriales, lo que dificulta que la función se cumpla adecuadamente. Hay un desinterés motivado en no cumplir la Ley General de Archivos porque tenemos que reconocer también que los archivos guardan la evidencia de la corrupción de la administración y de los funcionarios. La fotografía es prácticamente una tradición en la mayoría de las sociedades, es decir, todos estamos acostumbrados a guardar y a llevar, por ejemplo, el álbum fotográfico de familia. Ese es como un primer vínculo con los archivos. Lo segundo es que en la fotografía se preserva memoria, se guarda el presente y se guarda el pasado para el futuro. Entonces esa es la misma función que cumple un archivo. Gracias. 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 Gracias.